No ha nacido gente, no haya sufrio por amores, lo que digan lo contrario, son todos unos habladores Yo me acuerdo la primera vez que me dieron el sí, trate de besar su boca, pero en blanco me fui No ha nacido gente, no haya sufrio por amores, lo que digan lo contrario, son todos unos habladores Yo me acuerdo la primera vez que me dieron el sí, trate de besar su boca y le hice la nariz Miren, como no tenía regalos pa' ella en San Valentín Me metí al cementerio y florete y muerto le di Ese día la perdí por una caja de chocolate moncherí Lo del amor y al interior aprendí Un clavo saco, otro clavo claro Le quité el regalo y estaba en primer Y se lo di un tercer grado que pensé era mucho pa' mí Me dijo a las tres atrás de los clichés Espérame allí chiquitín Por eso enamoré a grano, no se demore Enamoré a grano, no se demore Enamoré a grano, no se demore Que si lo pienso y no te suma Por eso enamoré a grano, no se demore Enamoré a grano, no se demore Enamoré a grano, no se demore Que si lo pienso y no te suma Otro te la suma Me hago el que ni las veo Siempre llego tarde Porque yo vivo más lejos Como sé que yo estoy bueno Dejo que me digan feo Ay papá, upa, se acaban y no las pruebo Hoy que nació papá, pero del cielo Le caen las pulgas Salna con gusto, no pico, no se acostumbre Las sardinas dicen adiós No quieren ceviche Después te prueban a niche Te puedo hacer feliz hoy Mañana sufrir de vicio Es como sacrificio, con beneficio Lo pensaste mucho mami Pero es justo Eres alérgica al marico Y ya soy polpo Por eso kapela De que si lo pienso y no te suma No llega ni a segunda Por eso enamoré a grano, no se demore Enamoré a grano, no se demore Es que me gusta tu piqueta A ti mi sandunga Yo ando sin freno Con tanta curva El quinto del amor Escandal cuando funda Yo ando con una La química es absurda Mi fragancia garantiza ganancia Muy exclusiva del montón Me distancia Nunca ando con rodeo Tengo panas vaquero Demeto al pereo No soy reguetonero Es que yo tengo un no se que Mezclo con un que se yo Y una letra de chulería Que hay venidos de adiós Basta de hablar de mi Hablemos de usted y yo El rubio sale Y entre el negro coronó No ha nacido gente No haya sufrio por amores Lo que digan lo contrario Son todos unos habladores Yo me acuerdo la primera vez Que me dieron el citra Te debes a su boca Pero en blanco me fui No ha nacido gente No haya sufrio por amores Lo que digan lo contrario Son todos unos habladores Yo me acuerdo la primera vez Que me dieron el citra Te debes a su boca Y le besé la nariz Por eso enamoré Al grano no se demore Enamoré Al grano no se demore Enamoré Al grano no se demore Que si lo piensas y no te zumba No llegas ni a ser junta Por eso enamoré Al grano no se demore Enamoré Al grano no se demore Enamoré Al grano no se demore Que si lo piensas y no te zumba Otro de la tumba Adiós ¿Qué sé yo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video